Uy, Adelino, no sé qué, va, y tú siempre nos tienes con el corazón en la boca, yo, mamá, esto me gusta a mí, más que comer. Carro, carro 54, apunto, presidente. Carro, 5454, apunto, presidente. Mi nombre es Arnaldo Lázaro Álvarez, miembro de GEO de la Gana, grupo especializado en operación y socorra. Estivaron a las 6 de la mañana, hace falta venir para ayudar a la operación de socorra y en 45 minutos llegamos aquí, llegamos aquí. Yo soy el que está encargado del puesto de mando y logístico, estoy haciendo las dos funciones. A ver, recibir información y transmitir información, las comunicaciones en el terreno. Usted se comunica con los que están ahí adentro ahora. Correcto, con los que están adentro, con los que están descansando, con los que están en la guagua, con el grupo que está también con las ambulancias. ¿Y del equipo que está adentro ahora, hay alguna novedad de lo que...? Hasta ahora no, hasta ahora están haciendo... Carro, 4267. Están haciendo operaciones adentro, es decir, búsqueda. Los turnos están relevando cada dos horas, porque han entrado ahí dos grupos, ¿me entiendes? Cada uno trabaja una hora. O media hora cada uno, así, están trabajando y descansando. Eso trabaja oficial, ¿no? No es que sea voluntario. No, soy voluntario. ¿Es voluntario? ¿No va a trabajar? Nosotros trabajamos en la Dirección Provincial de Salud, en otros cargos, ¿viste? Yo trabaja en mantenimiento, chapeando, haciendo lo que haya que hacer. Pero bueno, esto, como que intereseamos a Salud, llevo 30 años la burra. Empecé con 16 años. Ha pasado de todo, ¿no? De todo, de todo. Estuve en el primer avión, en el segundo. Salud, Salud, Inundaciones Costeras, Guismas, esto, lo otro. A pesar de todo, soy jefe de operaciones en el municipio de Plaza, de la Revolución. ¿Y los niños que ya tienen? El mayor tiene 19, la que le sigue tiene 11, el otro tiene 9, y la más chiquitica tiene 5. Estando en el Saratoga, yo tuve que pedir permiso a mi jefa de dos horas, porque ella estaba realmente, como el Saratoga empezó un viernes. Nos quedamos viernes, sábado, domingo, el lunes. Si mi niña me vio por el televisor varias veces, en entrevistas por las redes, y me vio varias veces, pero ella quería verme físicamente, ¿me entiendes? Si no, no iba al círculo. Y entonces me llaman, me comunican y me dicen, oye, tiene que venir para acá, si no quiere ir al círculo. Y cuando llegué, llegué temprano, salí a las cinco y pico, llegué a las seis y media a la casa, y a las siete estaba lista, y me dijo, papá, no te quites el uniforme. Vamos, papá, me llegué para el círculo. Y me cogió las manito, el círculo, abri a la cuaga, y no te quites el casco, papá. Y ella ahí boronda con su papá al lado, y papá rescatista de la Cruz Roja. Y en el círculo, papá, hubieron, no sé qué. Entonces, como ella no pronuncia en la palabra, decía, y está en el toba toba, nosotros sabemos que llegamos aquí a la escena, y no nos vamos aquí hasta que no se termine el evento.